Marcelo Ebrard, ex jefe de gobierno del Distrito Federal, entregó al coordinador de los senadores PRDistas, Luis Miguel Barbosa Huerta, 158.784 firmas para apoyar la petición de referéndum para que la ciudadanía decida sobre la reforma energética en el país. Al recibir dichas firmas, Barbosa Huerta recordó que el PRD impulsa la realización de un referéndum con carácter vinculatorio, para lo cual, de acuerdo con la Constitución, se requiere 2% del padrón electoral, por lo que es necesario, por lo menos, 1.600.000 firmas ciudadanas. Se trata de reunir los requisitos del número de firmas equivalentes al 2% de la lista nominal de electores y poder reunir los requisitos del artículo 35 de la Constitución General de la República. Así es que vamos a estar nosotros recibiendo a personajes, a organizaciones sociales, que nos van a hacer llegar estos bloques de firmas que tienen todas las referencias legales. Cubren todos los requisitos. Se ha estudiado, se ha consultado a la Suprema Corte de Justicia, a sus ministros, algunos de sus ministros integrantes, se ha consultado agentes del Instituto Federal Electoral sobre los requisitos de estas firmas de ciudadanas, de ciudadanos, para poder generar el requisito del 2% de la lista nominal. Barbosa Huerta indicó que así como vino a la fracción del PRD en el Senado, tan importante personaje como Marcelo Ebrard, van a recibir también el apoyo de firmas de organizaciones sociales, y en esta ocasión es la primera entrega de 158.784 firmas de apoyo para poder celebrar el referéndum vinculatorio. Reportó para Noticieros Nuestra Visión, Gamaliel Velasco.